Música 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 Y pan o queso ahí Que se yo asaltaba ahí desde esta mañana Que te pasa a ti Desde esta mañana Desde esta mañana este escritorio ahí Sabría que en vez le corte el cabezle fue el cojo No me bajes los pies que después me cacho Mire, baja bien Que cada vez que usted baje Yo tengo que volver a bajar porque es lo que hace Acaba de irlo Te voy a hacer una cosa, ¿sabes? Jesús a Cruz Avilés Ah, a mí ningún negro Oh, me viene a decir cómo hacer las cosas, ¿oíste? Pues yo no soy ningún negro Yo soy negra y a mucha horda ¿Qué remedio te cuesta a ti? Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estás? Ay, Dios mío Ay, Humberto, ¿por qué te vas con eso? Mira, te voy a hacer una cosa, te voy a hacer una cosa Aquí no vengan cosas porquerías, ¿sabes? A menos que sean mujeres, ven pelotas, bandoleros Yo tengo el internet aquí, pero no es eso Yo lo que voy a hacer es que yo le tire ahí al lado al alcalde, ¿verdad? Ah, tú eres el del meleco ese Sí, sí, sí Yo, pero, ¿y tú no tenías una oficina? Sí, yo la tengo, yo la tengo Lo que pasa es que tengo que coger un respiro, ¿eh? Sí, tengo que coger un respiro porque lo que pasa es ¿Verdad? Que Débora se me está metiendo a la oficina allá todos los días ¿Eh? Ay, ella está medio inquisidora, tú sabes ¿Tú es lobo? Sí, sí Sí, y entonces, tú sabes, a mí se me va la mente Cada vez que yo la veo, se me va la mente ¿Cómo vas a tener que ir la mente con lo buena que estás a potranca? ¿Cómo fue que tú? No, no, que no se te puede ir la mente porque tú eres un contable C.P.A. y de los que le honka, ¿verdad? C.P.A. C.P.A. y de eso, ¿verdad? Exacto, sí Sí, no, no, pero entonces yo empiezo a dar eso y no me quiere dar beso, tú sabes Es que seca, es que seca Perdóname, Umber, pero tu mujer es seca Pa, Dios, por favor, no se meto Pues si es la verdad, a esa mujer no le gusta que le echen la patita ni nada No, 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 no Vamos a hablar claro No, 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 no Olvídate Olvídate, pero mire, vine aquí una cosa, yo le voy a decir una cosa Ah, ¿ah? Usted se, usted se cree, usted se cree Que yo Ella se va a aparecer por ahí porque ella siempre se aparece ¿Usted se cree que yo soy bobo? Ah Bueno, pero ¿Usted se cree que yo soy bobo, eh? Ah, ah No, yo no le he dicho a nadie que yo voy a estar ahí No sé Que tú no le has dicho No, yo Que tú no le has dicho que tú vas a estar ahí Claro que no Ay, bendito sea el señor Cristo amado Ah, yo no quiero gochinches aquí, ¿sabes? Lo más seguro, mira, no vas a adelantar una Porque viene para allá a dañarte la mente Y después tú le vas a pedir besitos Y se va a poner la mochicha porque ella es seca Hombre, no, no, ella no va a venir para acá, olvidece Que te crees tú Me voy, me voy, hombre Que te crees tú, Sam, mira Está jolcado, ¿sabes, bandolero, ah? Ya mismo aparece por ahí Seguro que sí Yo lo conozco Yo lo conozco Yo no conozco a esa bandolera, ya mismo aparece por ahí Ahí está, esa es el de pura La marca, ¿ah? Vamos con el teléfono Es de Kiri Es Kiri, es Kiri, es Kiri ¿Aló? ¿Quién es? ¡Canita! ¡Uy, uy, Dios! ¡Cañando, cañando, cañando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Prum, pum, pum! ¡Prum, pum, pum! ¡Ay, qué ridículo! Ya no lo está viendo Ah, este... Ay, este, no lo veo ¿Cómo te veo, casco? ¡Qué ridículo! Este, Cana ¿Cómo está mi, Canita? ¿Ah? ¿Cómo? Pero, Canita, ¿cómo tú me vas a decir una cosa así, Canita? Sí Sería... Ayer mismo tú me dijiste que me querías Sería que ayer necesitaba a chavos Un momentito, Canita, espérate ¿Qué pasa? No me jeringues No me jeringues ¿Oíste? Canita ¿Estás ahí? Mira, Canita, mi santita Acuérdate que yo te quiero mucho a ti Pero déjame hablar Cálmate, Canita Pero cálmate No llores, Canita Tú sabes que yo te amo Canita Canita, no enganche ¿Qué amo, coño? Cana Cana ¡Carmela Rivera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Canita No hay nadie ahí ¿Y a qué la enganchó? ¡Oh, dolor, 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 dolor! ¡Oh, mísero de mí! Pero, Epipaño La verdad que ellos no se pueden entender las potrancas Las mamas hongas abusadoras ¿Ahora qué hago yo para reconquistarla? Dios mío, ¿por qué? ¡Pepaño, cálmate! ¡Pepaño, Epipaño! ¡Pepaño! ¡Dios mío, ¿por qué? Cuidado con el chojú Miren, Epipaño, venga acá Epipaño Mire, venga acá Yo compré un libro Yo compré un libro Ayer Que lo puede ayudar Miren Miren Oye, como casualidad, miren ¿Qué diablo es esto? Un libro que yo compré que lo puede ayudar ¿Cómo mejorar la relación con su pareja? ¿Con su pareja? La fleje esa, a lo mejor la... Fleje no, fleje no Oye, espérate La verdad de Dios no tiene trampa A lo mejor este libro me da dos o tres ítems ¿Cómo mejorar con su fleje? ¡Aló, grampa! No me digas, grampa, que yo no tengo nietos, oíste ¡Aló, Susi! ¡No me digas, Susi, que eso no me reflé! ¡Hey, grampa! Mira, te voy a hacer una cosa yo en el mes Ajá Estoy aquí tratando de concentrarme Por favor Déjame ver Déjame tranquilo que acabo de pasar un trauma Quiero estar tranquilo tratando de leer este libro Así que lárgate pa' allá Ajá Wait a minute, wait a minute I just came down to say hello No, háblame español Que vine a decirte hello, hello ¿Qué estás leyendo ahí? Déjame ver qué estás leyendo ahí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué falta de educación es esa? ¿Cómo mejorar la relación con su pareja? Chacho, ¿tú sabes qué escribió esto? ¿Ah? ¿Tú sabes qué escribió esto? ¿Quién? Huaco Comerío, un autor de Centroamérica Eso es un fracaso, eso es un fracaso Mira Huaco Comerío ¿Tú sabes lo que hicieron con el libro de Juego Comerío? Los mandaron a recoger todos Todos los mandaron a recoger De verdad Muchacho, es un fracaso ¿Qué es? Tu hija la madre Ese hombre, mira ¿Cómo mejorar la relación con su pareja? Y el tipo que escribió esto está preso Por pensión alimenticia que falló Por pensión alimenticia que falló Por pensión alimenticia que falló ¿Qué es? No sé ese libro yo lo compré Lo compré ayer en un especial ¿Por eso? En una farmacia Compré ese y compré Eh, maldita sea la justicia Lo compré ¿Quién escribió ese otro? Cachaco 10 pesos Cachaco el que hice suave Eso no es Cachaco, bruta Ah, bueno Mire, eso Eso no Ese que usted También me iba a ver de lo honorable ¿Lo honorable? Lo honorable Por 10 pesos los tres ¿Eh? Eso sí que es muy baratillo Porque el otro todavía cuesta 20 pesos por ahí Mire Ese se lo Ese lo Ese lo tenían ahí Porque era el último que quedaba Después los que los recogieron todos Por eso se lo dieron En un especial Pero no sirve No sirve Esto no sirve Mira Que no sirve, Johnny El tipo que escribió esto Se ha divorciado Mira, cómo mejorar la relación con su pareja El tipo se ha divorciado 5 veces Cada vez que la mujer leía el libro Se ha divorciado ¿Quiere? Esto no sirve Pero Johnny ¿Tú estás seguro de eso, Johnny? ¿Cómo? ¿Tú estás seguro que no me estás metiendo paquetes? Mira, tú tienes una suerte ¿Ah? Tú tienes suerte Lord Lord, I know you want to save this old hag It's okay with me ¿Quién es Lord? No, no, no Lord, señor Que yo dije que tú tienes suerte Que el señor pone la mano Cristo amado Pone la mano ¿Qué pasó? Este hombre está bendecido Bendecido está este hombre ¿Pues le habló la voz? No, no, no La voz no, no Mira lo que le traje La voz, olvídate Ahora yo La voz le mandó chocolate Esto no es chocolate ¿Y qué es eso? No, no Una pizza, pizza No, no Que hay monopolio Déjame hablar Déjame hablar Esto es Mira a ver si Carlito lo va a ir ¿Cómo conquistar A la persona deseada? ¿Lo está viendo ahí? ¿Cómo conquistar? ¿Cómo conquistar a la persona deseada? Mira esto, mira esto ¿Qué es el trabajo? Que muchas cosas tiene Mira para allá Tiene un cassette Tiene un libro Mira, tiene videocafé Tiene Videocafé Bruta Café no es Videocassé Café Carnegi Este carnegi Es una Es una Es una Eminencia mundial En esto Y esto yo te lo traigo Para que tú conquiste la cana Porque yo la compré Háblame claro Mijo ¿Cómo cuánto cuesta eso? Adiós, pero Mira este ¿Cómo cuánto cuesta eso? Está hablando ¿Cuánto vale la cana para ti? ¿Qué? ¿Cuánto vale la cana para ti? ¿Cuánto vale la cana para ti? ¿Cómo es? ¿Cuánto vale la cana para ti? Este Como más de un millón de pesos Para mí no vale un chavo prieto ¡Uy, Dios mío! ¿Para qué te hicimos con el paracón? Deja el paracón a mí o fuera Vale como un millón de pesos ¿Tú sabes cuánto yo te puedo dejar esto a ti? Con todo lo que tiene aquí dentro El cassette, el libro, la portada, todo esto Como el de Luciano Carnegi 500 pesos para ti, para ti ¿500 pesos? La reconquista, la reconquista O te devuelvo el dinero, money back 500 pesos está bien Olvídate, con 500 pesos yo te lo Y pídate ¡Kimberly! ¿De dónde Kimberly? A ver si le prestan 500 pesos ¡Está pelado! ¿Y qué es Kimberly? Por eso la cana no... Yo tengo unas potrancas populares allí Por eso es que la cana lo está dejando Está pidiendo chompetao 500 pesos, esas potrancas populares Del corazón del rollo El corazón del rollo Te has hecho un pin Te has hecho un pin Recogiendo chavo por ahí Ah, vente, vamos para la mesa de negociaciones Vamos para la mesa de negociaciones Para la mesa de negociaciones Olvídate It was so easy, man I'm telling you ¿Para qué ya no llevo ir para la mesa de negociaciones? Si ya negocié contigo, bandolero Ya negocié con un pin Si ya negocié con chavo Mira A ver María Ni siquiera me dijiste popular Ni nada de eso Olvídate Después del break te lo digo Quien no conoce nada No ama nada Susa, ya me leí esto Estoy listo Listo, caramba Para conquistar a la canita Dios mire Si usted lo que tiene que esperar Es que ella se quede pelada para que veas como la cosquita fácil. ¡Ay, qué bueno te quedó! ¡Claro, eso lo miras! ¡Díselo eso, no me jeringue, ah! Siempre tan negativa, ah. 7, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 2. ¡Aquí en la mañana! ¡Epre, Acanita, cómo estás! ¿Qué es Tifanio, tu papito, ah? Mira, escúchame, mira. ¿Quién fuera lluvia para caerte encima? Quisiera ser el bisco para verte doble. ¡Qué buena espalda para una pedra! ¿Quién fuera manguera para apagar ese fuego? ¿Quién fuera carretera para...? ¿Enganchó? ¡Enganchó! ¡Marrayos, parte el libro ese, caramba! Parece que Víctor Santo le está dando buenos chavos. ¡Viva! ¡Qué inestación de ella! ¡Marrayos, parte! Me asusta de que no hago güey ser bien frío, a ver si me enfrío en galmáticamente. ¡Qué inestación está acabando con los rellenos! ¡Ah, mire! ¡Ya, dale la voz guay ser! La voz guay será ahí, abri María, que ya mismo viene, mire, hija, aquí. La gente viene ya mismo. Para llenar las planillas. Mira, ya la madre las planillas, antes que se me olvide. Siéntate, mira, te voy a hacer una cosa. Me tienes que llenar las planillas, ¿oíste, Centella? Sí, la de ella, ya, ya, pero... Porque yo no quiero que me pase como a Noguera, ¿sabes? Sí, como a Bajabá, ¿eh? ¡Cállate la boca! ¡Mira! Y que me llenen la mía para que me devuelva. ¡Qué diablo, si tú nunca has pagado nada, Centella! No se apure, yo se la lleno como quiera, si eso es lo mío, ¿viese? ¡Humberto! ¡Ah! ¡Dios! ¿Se puede saber qué rayos tú haces aquí sin decirme nada? Este... Eh... Este... Eh... 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 Este... ¿Pero qué le pasa a esta? Este, cógelo suave, mija. ¿Usted no se meten en este asunto, que esto es entre él? Un momentito, usted es familia de con jefe. ¡Contéstame la pregunta! ¡Ah! ¡Eh, chiquete, morra! Mira, yo lo que voy a coger es... Estoy aquí cogiendo un respiro, mija. ¿Un respiro desde esta mañana? Pues sí, un respiro desde esta mañana, porque él se está bajando allí como un caballo, digo, como un sapo, ¿ah? Para tenerte a ti linda, siempre vistiendo en lujo, porque tú eres una hechona, ah, bandolera, y total, tú eres una mujer seca. Tú eres una mujer seca. ¡Pues se lo voy a decir! ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿De qué usted me está hablando? ¿A mí trabajando, dónde? No, desde las planillas. ¿Dónde está trabajando? Allí, Juan de Vardeo. Pero, Humberto, ¿qué es lo que sucede? Tú has mudado a la oficina para acá. No, este, no, este, de... Humberto, te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú no quieres saber más de mí? ¿Tú no quieres saber más de mí? ¿O es que acaso tú tienes otra? Débora, este, pues... ¿Tienes otra, Humberto? ¿Tienes otra? No. ¿Quieres decir que te olvidaste de mí? ¡Débora, espérate un momento! ¡Débora! ¡Débora, pero si yo lo que... lo que pasa es que yo estoy expandiendo... ...es de una extensión. ¡Pues expándete para las páginas, porque no quiero saber más nada de mí. ¡Mirá, Débora! ¡Mirá, Débora! ¡Mirá, venga acá! ¡Que venga acá, le digo! ¡Débora! ¡Mirá, no vas a venir, ¿eh? ¡Ah! ¡Pues yo a pa' casa! ¡Yo a pa' casa! ¡Adiós, carajo! ¡Mirá, esta que es lo que se cree ella! ¡Adiós! ¡Mirá, ella! ¡Caramba! Esta es mi oportunidad de salir de la porquería esa que me vendió Johnny el men. ¡Buah! ¡Adiós, carajo, mire! Epifario, las ganas que me dan a mí es... ¡Hombre! A mí las ganas que me dan es de coger y de tirarme en el medio de la cajetera para que me aplasten como un sapo, ¿vamos? ¿Qué quieres? ¡Hombre! ¡Tú, magnífica! ¡Cója lo sabes! ¡Ya mismo se le quita eso, Débora! ¡Hombre! ¡Haga! ¡Haga! ¡Hombre! 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 Tú sabes que esa mujer es seca, esa mujer no te quiere, esa mujer es lo que está pendiente. Mira, mira. ¡Ah! ¡Hispania! Como tú eres C.P.A., ¿ah? ¡Ah, sí! Mira, no le gusta. Mira, yo te tengo aquí la fórmula. ¿Cómo conquistar a la persona deseada? ¡Ah, tú la deseas! ¡Exacto! Yo sé que tú la deseas, hombre. ¡Ah, claro! ¿Te gusta? Sí, 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 sí. ¿Te gusta? Funciona. Por doctor, por Luciano Carnegie. Ah, Carnegie. 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 Ah, Carnegie. Te lo vendo. Ah, sí. Te lo vendo en 600 pesos. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Eso es lo que le costó fue... Cállate la boca. Cállate la boca. Le costó 600 pesos. Funciona, funciona, te lo digo yo. ¡Ah! ¡Cállate, Oscar! ¡Cállate la boca! Ah, mira, funciona, funciona. ¿Qué, qué? Funciona. ¿Tú sabes las potrancas de Noticentro 4? Ajá. A todas las premié yo con esto. ¿De verdad? Todas las que traen en cinta, todas. Todas. ¿Qué es bombe? ¡Qué maría, esto está bueno, pues! Este... 600 pesos. Espérate una cosa, espérate. Espérate, yo te voy a dar aquí... Te voy a dar, este... Te voy a dar 300, que es lo que tengo ahora, ¿verdad? Pero lo otro yo te lo doy después. ¿Te gusta? Caltera de sapo, ah, que son ellos. 300 pesos. Pero acuérdate que me debe 300 pesos más, ¿sabes? Olvídate, sí, olvídate, espérate. Oye, mira, leele esto allá, olvídate. Lea, abre, vele, que voy a... Oye, esto está bueno. Por fin cogí alguien de poco. Sí. No se la esté echando, porque solamente has recuperado 300 pesos. Dios mío, ¿por qué tú eres tan negativa? ¡Ya! ¡Susa! ¡Susa, ven acá! Que ven acá, te digo. Que ven acá, te digo. ¡Pues cojo pa' casa! ¡Pues cojo pa' casa! Bueno... ¡Puja! ¡Puja! Ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá. ¡Está agateando! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Venga acá, venga acá! Tiene tu estrés lleno de rellenos explotados. Mira, mira el zángano, mira el zángano, mira el zángano. Hace rato que está leyendo ahí como un... ¡Puebicho! ¡Ságanos! 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 ¡No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti! Mira, ay Dios mío, olvídate. A mí me han cogido de zángano otras veces. ¡Olvídate! ¡Olvídate! Buenas tardes. ¡Ave María! ¡Ságanos! ¡Echo va a cabrón! ¡Ave María! ¡Ave María! Así me gustan a mí. Me gustan a mí así bajo. Que se vean baratas cuando... ¡Ságanos! ¡Ay, Dios mío! ¡Llevo sucio! ¡Mire! ¡Llenan las planillas! No, aquí no llenan las planillas, pero te llenamos de amor. ¡Plepipaño! ¡Ay, Dios pata! ¡Pero qué condenación de viejo dañado ese! ¿De dónde tú saliste? ¡Mira, mija! ¡La planilla es allí! ¡Acá! ¡Gracias! ¡Deja allá al lado! ¡Coge, coge! ¡Que te... ¡Sí! ¡Dios mío! ¿De dónde viene esa bandolera? ¡Plepipaño te tiene que dejarle... ¿Tú viste qué cosa mágica, ah? Está bien buena esa bandolera, ¿no? ¿Por qué no me dejaste... Porque no me dejaste a decirle, ah... A ver si se quedaba aquí, yo le podía poner las tácticas que aprendí de cómo mejorar la relación con la pareja. ¡Ay, olvídese! Olvídese, a usted nadie se le pega menos que tenga chavos. Esa es la realidad. No le funciona nada más que con los chavos. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios, uja! ¿Qué fue? ¡Susa, mira! La potranca esa... Está encima del sapo. ¡Ven acá! ¿Pero cómo va a ser? ¡No lo puedo creer! ¡Fue el catajo! ¡Se le encaramó! Te dije... Te dije que era barata. Yo te lo dije que era barata. ¡Ay, vieje, pero mirala! ¡Ay, yo no sabía que tú sabías tantas cosas! ¡Qué te ha dicho! Y eso no es nada. Y eso no es nada lo que falta. Deja que yo te empiece a enseñar lo de los sapos y todo. ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Caray! ¡Cuidado! ¡Débora! Con el permiso, don Epifario, con el permiso, doña Susa, con su permiso. ¡Sí, pero! ¡Débora, por favor! ¡Va, va, Débora! ¡Toma con abuelo a ese! No deseo tomar nada en este momento. Débora, por favor, Débora, contrólate, Débora. ¡Débora, contrólate! ¡Débora, contrólate! ¡Muy bien, perdido! ¡Débora, contrólate! ¡Yo lo quiero trajeros aquí, Débora! ¡Débora! ¡No, no, no! ¡Humberto Villegas Concepción! ¡Para eso es lo que quería mudar la oficina para acá, ¿verdad? ¡Este es lo que quería mudar la oficina para acá! ¡Para eso es lo que quería mudar este! ¡Para eso! ¡Yo no sabía que le era casado! ¡Este, yo, este, espérate! ¡Débora, no es lo que tú piensas! ¡Débora, tú lo has dicho! ¡Era casado! ¡No, no, no soy casado! ¡Eras casado, Humberto, porque lo nuestro terminó! ¡Y terminó desde este mismo momento! ¡Pero, Débora, déjame que te explique, bendito! ¡No tienes que explicarme nada! ¡Pérate, espera, que yo... ¡No quiero escuchar nada! ¡Débora! ¡Débora, yo... ¡Déjame explicarte! Mira, yo estaba leyendo el librito este, ¿verdad? Que fue que don Epifanio me vendió a mí para aplicar unas cosas ahí, mira. Mira lo que dice, mira. ¿Qué librito? Mira. ¿Quién te vendió este libro? Don Epifanio. ¡Tiene que ser el viejo sucio ese! ¡Débora, ¿qué tú vas a hacer, Débora? ¡Débora, Débora! ¡Solamente de una vez! ¡Débora de este viejo! ¡Solamente de una vez, a como la suya se le podía ocurrir! ¡Solamente de una vez! ¡Débora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solamente de una vez! ¡Débora que aprenda! ¡Y no vuelve a meterse con mi huerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Débora, no te vayas! ¡Débora, no te vayas, por favor! ¡Débora, no te vayas! Ahora vas a ver lo que es un sapo Espera, espera Toma Toma Por culpa de tuya pecita Débora Ahora voy a conquistarla Débora, ven acá Ven acá, Débora No me estoy chido Que no te digas, sin para y sin fuerte Suda como me han dado Es lo que le falta Como que es lo que me falta ¿Por qué me da? A Dios, a todo el mundo le da, yo también tengo derecho ¿Por qué me da?